No sé lo que me está pasando Usted me está ilusionando Y luego me echa el cuento Y yo me lo estoy creyendo Si tú te me acercas seguro me caliento Solo de pensar en lo que te estoy haciendo Lo que te estoy haciendo Mueve, muévete Dale mami, ven caliéntame No me vengas con esa historia Que eres santa de la gloria Mueve, muévete Dale mami, ven caliéntame No me vengas con esa historia Que eres santa de la gloria Tú sabes lo que yo quiero hacerte Hasta la sombra yo quiero comerte Pero tú no quieres nada de nada Si supieras lo que te he hecho en mi mente Ven caliéntame, no estaría vacía Si tú estuvieras conmigo Me estoy muriendo de frío Mami, ven caliéntame Mami, ven caliéntame